Vamos a grabar y ya estamos grabando. Buenas tardes a la semana uno de lo que es el MOOC de Open Flip. El tema de la semana y el tema de hoy es lo que es el ambiente flexible y no es un discurso mío ni de Viviana ni de nada más. Realmente lo que es la intención de hoy es que acercamos, charlamos sobre el tema de la semana entre nosotros mismos y más que nada unos como comentarios y asesorías en lo que es cómo navegar el curso y cómo ver los posts de otro como fue la subcadencia de Eugenia y voy a dar un pequeño tour del sistema y a la mejor revisar. Hay unos que todavía no tienen completamente registrados. La última cuenta que tenía estaba hablando con Viviana y de hecho con Viviana y Adriana hace rato. Hay en el sistema de la página de web hay 55 personas ya como registrados al entero sistema de nuestro curso para que cuando publican aparecen sus entradas en el sitio de web y al ratito puedo hablar de los que no están y porque no están todavía. Entonces pues quién quiere empezar a hablar sobre sus conceptos de flexibilidad que estamos revisando durante la semana. Tenemos un voluntario. Prefiero escuchar a ustedes. Siempre ha escuchado lo que yo digo de eso durante los últimos ocho años. Bueno, si hablamos de lo que nos están pidiendo ahorita en cuanto a flexibilidad, pues que los contenidos puedan utilizarse tanto online como offline. Sí. Que el contenido no puedan manejar los chicos. En este caso yo hablando de niños de secundaria preparatoria. Que los puedan manejar tanto fuera de lo que es el online, que estén offline también. Sí. Entonces tenemos que pensar en que esos recursos, pues puedan ellos accesarlos aun cuando no tengan esa conectividad a la nube, ¿no? Sí. Ahorita por parte de CECITED estamos viendo la plataforma de Teams. Sí. Y exactamente hoy estamos viendo que hay la posibilidad de hacer ciertos contenidos a través de una de las aplicaciones que es el One Notebook. Sí. Que los puedes crear, los puedes dejar ahí y los pueden accesar sin necesidad de estar conectados. O sea, todavía no los pruebo, yo todavía no los trabajo, pero estoy tratando de aprender esa parte, ¿no? Este, para poder usar ese recurso para ayudar a los muchachos, ¿no? Sí. Hay dos temas que yo escucho ahí. Es uno, la diferencia entre trabajo asíncrono contra el trabajo síncrono de nuestros alumnos. Así es. Y el otro tema bien es cuestión de accesibilidad porque hay mucha gente que no tienen una excelente conexión de internet de 24 horas al día, 7 días a la semana y necesitan poder usar herramientas que no implique que están completamente conectados en línea en todo momento. Sí. Creo que son los dos temas ahí. Otro comentario o idea de los otros participantes aquí sobre eso, lo que mencionó Rocío, o otra idea del concepto de flexibilidad o problemas en implementar flexibilidad en su salón de clases. Pues no tanto salón ahora, pero bueno, su salón virtual. Es que tenemos esas palabras que usamos diario y ya tenemos que cambiar sintaxis. Mirna o Aracelia, Ricardo. Ahí está Cindy también, ella mandó su post. Ya tiene su entrega. Marcela, también vi post a Marcela. ¿Qué tal sobre la, quién quiere comentar sobre flexibilidad en entregas y fechas límites? Eso siempre es un problema y un debate y hasta una pelea entre maestros y administración y maestros y maestros en ese concepto de flexibilidad en tiempos. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Ah, ok. Pues, buenas tardes a todos. Yo creo que ahí es mucho, muy importante la comunicación y lo básico, ¿verdad? Es la flexibilidad. Y se había comentado también, este, que también es importante ponernos en los zapatos, ¿no? De nuestros adolescentes y saber qué tipo de conectividad, pues, como lo estaba mencionando ahorita. Y las actividades que sean tales, o sea, diseñadas de tal manera que en un momento dado, pues, le sea fácil, también desde su celular, hacer el diseño o contestar una tarea, precisamente para, pues, para que no se lo vaya comiendo el tiempo y vaya trabajando a la par y las actividades sean diseñadas tan cercanas a su realidad y apegadas a lo que busca el objetivo de la materia. Bueno, yo pensando en el caso de la materia que es la que estoy impartiendo, que es en el área de administración, entonces es lo que se busca, ¿no? Que sean prácticas, fácil de entender, diseñadas para que en cualquier momento el joven, desde su computadora o probablemente desde su celular, pues, desarrolle la actividad. Sí, yo creo que es ese tema de ser mucho más sensible a que si hay muchos alumnos conectando desde puro celular y sin compu. A veces, a mí me escapa porque, pues, tengo el lujo de ser un nerd y tengo sistemas y todos mis hijos tienen acceso a compus aquí en la casa, pero no es realidad de día a día para mucha gente. Entonces, eso es un buen, buen, excelente punto, Marcela. Sí, y de hecho, a veces, digo, a nosotros, bueno, en mi casa, ¿no? Nos ha pasado que, pues, aquí vivimos dos maestros y dos universitarios y que de repente ya empezó mi videoconferencia, apáguense todos, que porque me toca a mí, porque tenemos ese problemita, pues, de la capacidad, ¿no? Que de hecho ya lo estamos arreglando, ¿verdad? Sí. Pero, pues, era en ambas, en ambas partes, ¿no? Sí, de hecho, Darly, que es de Colombia, ella conectó con las sesiones en inglés ayer y la semana pasada. Se murió su laptop, entonces, ella estaba buscando cómo lo voy a dar clase hoy en la noche que solamente tengo mi celular. Entonces, es una realidad para nosotros mismos, a veces, en ver cómo lo estamos manejando el uso de tecnología, pues, el día a día cuando llegamos a salón de clases. Es muy bien importante. No me ha tocado aún que tengo que conectar con celular mi clase, pero, pues, debemos tener un plan para nosotros. Y yo creo que lo que mencionaste, la empatía, lo que están viviendo nuestros alumnos en accesar sus cursos, eso es bien importante también. Y si tienen celulares, ¿cómo vas a cambiar la entrega? Si estamos pensando que solamente unos tienen solo celular, ¿qué cambia el formato de lo que era antes? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo facilitarlo? ¿Hacerlo más fácil? Buenas tardes. ¿Sí? Quiero aportar algo porque creo que estoy viviendo esta experiencia en este momento, ¿no? O sea, el tema de las entregas. Yo creo que tiene que ver, bueno, primero que nada, mi nombre es Mario Douglas. Soy docente del Centro de Estudios Universitarios del 16 de septiembre de Mexicali. Soy docente ahí de educación y de psicología. Entonces, me toca ver en los perfiles en los que estamos, yo creo que tiene que ver mucho también el nivel académico del que estamos hablando. Porque la flexibilidad a veces podemos pensar que, podemos pensar por el nivel académico en el que estamos nosotros dando las clases. Que porque el adolescente no tiene actividades, que porque es el de bachillerato, tiene un perfil que tiende a procrastinar las cosas. Pero, por ejemplo, en el nivel universitario hay perfiles que son personas que son independientes, que trabajan por su cuenta, que tienen esta necesidad como adultos de querer superarse y de estudiar una carrera. Entonces, eso me hace pensar un poquito en esto que estamos viviendo en el curso de nosotros. Porque platicaba con algunas de las compañeras que estamos de la universidad en el curso. Y decíamos, oye, ¿cuál página agarraste tú para hacer tu blog, no? Por ejemplo. Y me decía, agarré esta porque esta está más fácil, ¿no? Entonces, yo diría que en el tema como de la flexibilidad, yo empezaría con el tema de empezar a diseñar mis actividades de acuerdo a los perfiles del tipo de alumno que tengo, ¿no? Porque si yo voy a encargar una tarea, generalizando los perfiles, para yo flexibilizar mi fecha de entrega, pero no estoy considerando que a lo mejor una persona es más diestra porque es un millennial que está con la destreza de manejar las plataformas. Y tengo un adulto de 45 años que no está familiarizado con las plataformas, pues una actividad que yo diseño para cumplimiento de una hora, a lo mejor la puedo, en una persona que no tiene la destreza puede durar dos o hasta tres horas. Sí. Entonces, yo pensaría en que la flexibilidad empieza desde el diseño de la actividad, ¿no? Porque si le pones un plazo a una actividad subestimando estas destrezas, pues definitivamente nosotros mismos estamos saturando al alumno. Sí, definitivamente. Porque cada alumno es diferente y eso es parte de la ventaja norma de habla invertida. En lugar de que llego y doy una charla a mis alumnos, que realmente es transmisión de información. Una de las teorías es que mejor que ellos están leyendo o viendo video, lo que es recepción de contenido, afuera de salón de clases, idealmente antes de nuestra clase, donde vamos a aplicarlo en vivo, si vamos a hacer una sesión psicónica. O sea, no importa si estamos online o en un salón de clases, porque hay alumnos que no necesitan dedicar tanto tiempo para lo que es aprender el contenido antes de clase. Porque a lo mejor llevaron el curso el semestre pasado y lo reprobaron y lo están llevando otra vez y es material repetido. O lo conocían por otro ambiente y hay alumnos que van a necesitar más información. O pues se aburran y dicen, oye maestro, pues ya leí los tres capítulos que nos asignaste. Hay más información que me puedes pasar adicional. Pues sí, adelante te puedo pasar, pero no quiero pasar toda esa información y el trabajo extra a todos los alumnos, porque se sienten como agobiados por tanto trabajo. Tenemos que pensar en la flexibilidad de cada alumno. Eso es un excelente punto, Mario. Sí. ¿Otras ideas? Yo quiero comentar algo sobre lo que acabas de decir. Ahora que estaba leyendo sobre learning, me preguntaba si en México o a lo mejor en mi contexto en Puebla, tenemos como esa cultura o estamos preparados para este tipo de ambiente. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace algunos años cuando estaba en la universidad, tenía compañeros que no les agradaba la idea, por ejemplo, de que el profesor nos diera lecturas para hacer fuera del salón de clases. Sí. Y que posteriormente llegáramos al salón a explicar de qué leímos o lo que comprendimos, porque decían ellos que ellos eran quienes daban la clase. Y entonces el maestro, para qué estaba, si los iba a delegar, el dar la clase a ellos, o sea, nosotros alumnos. Sí. Y entonces creo que todavía hay mucha gente que tiene como ese, ven el proceso de enseñanza-aprendizaje como de esta manera muy tradicional, en la que el maestro es el que debe proveer toda la información o toda esta transmisión de información, y que el alumno la recibe pasivamente. Entonces, si el maestro no está como frente a grupo y es el que está hablando o escribiendo en el pizarrón, se considera que no está haciendo su trabajo. Sí. Que esa parte es trabajo del maestro y no del alumno. Sí. Entonces, sí, estaba como reflexionando mucho eso de cómo hacerle o con qué tipos de alumnos se puede trabajar este enfoque de enseñanza, ya que creo que se da mucho esta forma de pensar en alumnos de diferentes edades, e incluso también por parte de los papás se pide eso, ¿no? Sí. Que sea el maestro, el que tiene el rol activo, el que transmite la información, e incluso también reclaman que haya tareas. Sí. De hecho, me pasó con mis hijos en una escuela, en un colegio finlandés que tiene un modelo de mucho más trabajo activo y casi nada de tarea que llevan a la casa. Y gradualmente, de año a año, empezó a ser como una escuela más típico mexicano, y fue a petición de papás, como papás no le gustó el concepto que no hay suficiente tarea para llevarla a casa. Entonces, definitivamente ahí tienes razón que hay cambios de cultura que afectan nuestra recepción de ese tipo de modelo. Y cuando yo doy charlas sobre aula invertida, casi siempre hablo sobre los involucrados. Y uno de los involucrados son los papás, porque la interacción con los papás y cómo ellos perciben la enseñanza y más que nada el aprendizaje es importante. También la administración, y siempre les digo a maestros, no puedes cambiar tu manera de dar clases y cambiar a hacer una aula invertida sin involucrar y sin informar a todos los otros involucrados en el proceso de aprendizaje. Tenemos que hablar con los alumnos y convencerles. Esa es la razón que estamos haciendo eso. ¿Y por qué les conviene tener al maestro o la maestra físicamente en el salón? Pues si estamos en un salón normal, estamos hablando de aula invertida, sino online. Pero que tienen acceso a nosotros cuando tienen un trabajo más difícil, hacer la tarea. Y no hacer la tarea en su casa sin apoyo de nosotros. Entonces, eso es el ventaja enorme de aula invertida. Pero tenemos que convencerles que eso es una ventaja. Y obviamente no queremos hacer cambios, sino informar a nuestros líderes o directivos de una escuela. Y luego llega la queja de mamá o papá y pues ni están completamente fuera de onda. Y ni tengo idea de qué está haciendo mi maestra en su salón de clases. Porque no me informó. Es muy importante que somos honestos, abiertos sobre lo que es ese proceso. Pero sí tienes muchas razones. No creo que es algo mexicano, Eugenia. Muchas veces cuando encuentro gente siempre piensa que es el hecho de procrastinar o lo de hacer cosas no a tiempo, etc. Es un puro cosa mexicano. Pero eso es a nivel mundial. Pero sí hay una reacción. Los alumnos están acostumbrados a un modo pasivo. De sentar en el salón, poner atención o a lo mejor ni poner atención. Porque luego el profesor le pasa los PowerPoints y ni tengo que poner atención en el salón. Porque luego reviso los PowerPoints antes del examen. Entonces, están acostumbrados a como ver la tele en el salón de clases y repetir información. Y tenemos que enseñarles que eso no es una manera eficiente de recepción de contenido. Definitivamente. Leer libros no es algo nuevo. Eso tampoco. Yo tuve que leer los libros cuando yo estaba estudiando. Y no lo definimos como algo invertido cuando yo fui alumno. Pero yo vi las ventajas de leer el libro antes de llegar al salón de clases. Porque con eso era mucho más eficiente llegar y preguntar al profesor o al profesor. Al dentro del salón de clases. Y que reciben mis dudas. Al dentro de la clase. En lugar de. Pues nunca recibir mis dudas. Es un buen punto. Es muy importante. Sí. Y la interacción de papás. Es clave. Y la verdad me hizo triste cuando vi mi escuela. Que yo fui un papá fundador de esa escuela. Que como hicieron su péndulo. A regresar al clásico de demasiado tarea. Y fue petición de papás. Y yo lo hice como. Qué raro. ¿Por qué mandaste tus hijos a esa escuela privada? Que tiene que ver con un modelo finlandés. Si no es lo que necesitan o lo que quieren. Es interesante. Muy interesante. ¿Otros comentarios, ideas? Adelante, Viv. Adelante, Adriana. Ay, hola, Vivi. Claro. Ah, pues yo. Sobre el comentario de la compañera. Yo quería decir de la resistencia al formato de aula invertida. Y de la flexibilidad. Este, yo le quiero compartir una anécdota sobre alguien que conozco. ¿Qué fue alumno de Ken hace muchos años? Sí. Siempre te cuento. Sí. Siempre te cuento. Siempre te cuento. Siempre te cuento esta historia porque se me hace muy interesante, ¿no? Conozco dos personas que fueron alumnos de Ken hace poquitos años, Ken. Como 15 o 20, sí. Y este, y uno, uno dice, no, es Ken Bauer, súper buen maestro, aprendí muchísimo. Y el otro dice, pues, la verdad es que Ken no hacía nada. O sea, yo aprendí mucho, pero Ken no hacía nada. Era un profesor que nos dejaba a nosotros hacer todo y él, yo sentía que él nos enseñaba. Pero aprendiste. Pues sí, sí, aprendí, pero aprendí por mi cuenta, ¿no? Porque Ken me viene a enseñar. Es una persona muy amargada. Y, o sea, al final es como, es el objetivo. A lo mejor nosotros como profesores no nos llevamos la gloria en un modelo así, sobre todo con los alumnos que son más cuadrados y más estructurados y que además saben jugar el sistema de la escuela, ¿no? Ya se la saben, ya son los que están contando los puntitos que necesitan para pasar. Y entonces si saco esta calificación en tal examen me da para esto. O sea, que manipulan muy bien el sistema, el modelo este les hace mucho ruido y no les gusta, les molesta, pero aprenden. Pero de que aprenden, aprenden. O sea, a pesar de sí mismos aprenden. Sí, y es lo que dice John y Aaron en su primer libro de Flip, es que son alumnos que aprendieron jugar a la escuela. Es que la escuela es un sistema de reglas y ellos son excelentes en jugar a la escuela. Y a veces no son los más brillantes académicos, pero saben cumplir, saben entregar lo que necesitan entregar para sacar sus puntos. Y casi siempre cuando yo tengo mi recepción de comentarios de alumnos, los que quejan más duro, los que son muy resistentes, son los ñoños que siempre sacaron sus dieces o sus cienes en toda la escuela y a ellos no les conviene que cambiamos las reglas. Ellos no quieren un cambio de reglas. 95% del grupo dicen que no, eso es la mejor experiencia que ha tenido mi vida, que yo me pongo activo y el maestro me ayuda, se preocupa de mí individualmente, pasa tiempo conmigo en el salón en lugar de, pero esa astilla está parado hablando, 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 hablando a todos y me desconecto. Él se siente conmigo uno a uno o en un pequeño grupo en el salón de clases y me pregunta y me escucha. Y muchos alumnos dicen, wow, eso nunca me ha pasado, que un profesor se siente conmigo y me escuche lo que es mi problema en la edad oral. Porque si estamos ahí transmitiendo información todo el día, no tenemos mucho tiempo para sentar con el alumno. Y para mí lo que siempre fue el ganancia más grande en cambiar mi modelo de edad a clases es increíblemente cantidad de tiempo que puedo pasar uno a uno con mis alumnos en el salón de clases. Y empiezo a conocerlos. Y pues paso los pasillos cinco años después y nombro a un alumno por su nombre. Y me dice, ¿cómo recuerdas de mi nombre? Solamente llevé un clase contigo y fue hace unos años. Pues que pasé tiempo contigo, te conozco. Y antes, yo recuerdo que mi hija siempre dijo cuando vamos a la plaza y a veces conozco los nombres de unos alumnos y de otros no. Y me preguntó mi hija, ¿por qué? Porque hay unos sí y unos no. Y la clásica respuesta de muchos de nosotros, profesores, es que recuerdas los brillantes, recuerdas los latosos, pero los que están a la mitad de ese grupo no recuerdas ninguno de sus nombres. Porque no pasamos tanto tiempo con ellos si estamos presentando al frente de clase. La única vez que vemos sus nombres es cuando estamos calificando exámenes. Al menos en mi caso, cuando no estaba haciendo aula invertida. Entonces, esa reacción. Definitivamente, ¿hay unos alumnos que van a quejar duro? Sí. En mi experiencia, es la minoría. No es la mayoría. Yo he tenido alumnos que quejaron duro. Me pegaron muy mal en mi evaluación de maestro. Y llegaron conmigo tres años después, cuando ya estaba en la industria. Y me dicen, oye, pues sí, tienes razón. Es que me estabas preparando para aprender y ser autodidáctico yo mismo. Y cuando llegué a la empresa a trabajar, me di cuenta que tengo que seguir aprendiendo después de graduar. Y me dijo, gracias. Perdón por pegarte tan duro en tu evaluación de maestro, pero pues ni modo. Ahí aprendiste eso. Es importante. Entonces, sí, sí vamos a tener resistencia. Pero mi pensamiento ahí es, si un alumno se queja, implica que tenemos que realizar un modelo donde ese un alumno está feliz. ¿Y qué pasa con los otros 28 que estaban ganando con un modelo que funcionó mejor para ellos? Los silenciosos. Entonces, eso es el otro pensamiento que tenemos que tener. Y los invito, cuando hacen un cambio, hablen con sus alumnos. Pregúntales cómo se sientan y realmente escucharlos. Eso es bien, bien, bien importante. Siempre es mi recomendación y lo vamos a ver en el último módulo. Cuando implementen una primera actividad o primer curso, flip, es buscar hacer una encuesta para sus alumnos de cómo se sienten después de las actividades. Entonces, ya sacaste tu historia clásica, Adriana. Siempre. Gracias, amiga. Cada año. Yo sé quiénes son. Vivi, quería hablar. Sí, la interrumpir. No, claro que no. Eugenia precisamente hablaba de la resistencia del mismo docente. Sí, también. Se siente que es su espacio seguro el transmitir información. Sí. Entonces, justamente ayer, en la plática de ayer, de las 7, precisamente Masi comentó esto, que este cambio también exige muchísima organización por parte del docente. Entonces, quizás, esa preparación previa que tiene que haber para enfrentarnos con la clase, sí requiere como que mayor disciplina del docente para preparar, diseñar sus actividades y darle, pues, esa congruencia a su clase, ¿no? Sí. Hasta tan preparado que mucha materia o mucha preparación que existe para una semana o lo que sea, ni la estamos usando. Me pasa cada día. Me pasó hoy. Tenía unas cosas planeadas para hoy, pero mis alumnos, por sus preguntas, por ser activos en mi salón, me llevaron a otra dirección. Y ni modo, lo que preparé para ir a otro camino, pues, ni lo usamos. A lo mejor lo usamos en otro día. Pero yo no tengo control del camino cuando estoy en el salón de clases con mis alumnos. Entonces, puedo ir a cualquier dirección, depende de ellos. Obviamente, necesito jalarlos a lo que es el tema y no salir a hablar sobre deportes y lo que sea. Pero necesito ser muy flexible yo también en qué dirección va mi clase diario. Y saber cuándo jalarlos de regreso a lo que es como el hilo de la tema del lawyer, la tema de la semana. Eso es mucha preparación y te asusta como ya perder control de lo que va a pasar el día a día en el salón de clases. Es para asustarnos. Es que no es normal cuando no tenemos control del salón de clases. Pero algo que cuando la gente me pide cuál es el grano, el más importante parte de Flip Classroom. Uno es eso de lo que hicimos afuera de clase y ya lo hacemos adentro. Y lo que hacemos adentro normalmente lo hacemos afuera. Eso es una manera de verlo. Pero para mí el más esencial cambio en habla invertida es el switch o el flip de quién tiene control de aprendizaje. Y cuando los alumnos agarran más control, implica que yo tengo que soltar más control. Es difícil convencer a los alumnos a agarrar control. Eso fue mucho la conversación de ahorita. Pero igual, como mencionó Viv, y gracias por decirlo, Viv, es el miedo de soltar control nosotros es real. Es real. Y no sé cómo batallarlo aparte de experiencia. Y ser honesto con nuestros alumnos. Pero sí, es real. Y a veces se me olvida porque tengo tantos años haciendo eso. Y se me olvida de esos detalles. Gracias por mencionarlo. ¿Otros pensamientos, ideas? Ahí veo Carla, Claudia, Adriana. ¿Yo puedo hacer otro comentario? Claro que sí. Bueno, más bien esto es como una pregunta. Es una pregunta. En la lectura que nos sugeriste, en este blog donde se define lo que es la ola invertida, el autor dice que, bueno, habla un poco de su molestia, ¿no? De cómo se define usualmente la ola invertida. Y dice que muchas veces lo que se define como, ay, ya había buscado la partida en el encuentro. Sí. Aunque siempre se cree que a ola invertida se basa en tarea y en uso de la tecnología. Sí. Y luego él dice, yo tengo un salón, una ola invertida y no asigno tarea. Y tampoco pido a mis alumnos que vean videos. Sí. Que es lo que se cree muchas veces que es la ola invertida. Entonces, mi pregunta es como, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, ya que en inglés homework es tarea en casa o trabajo que se hace en casa. En este caso, ¿cuál sería la diferencia en el contexto de aula invertida? ¿Cuál sería la diferencia entre homework o hacer tarea y hacer una actividad o un assignment de aula invertida? No entiendo realmente cuál es como la diferencia. Hay varios puntos allí. Y es que hay un movimiento de mucha gente y muchos maestros y muchos papás de resistir tanto tarea en la casa. De llevar cosas de trabajo, que sea lo que sea, de lecturas, ver videos, hacer sus worksheets de matemáticas a la casa. Hay mucha gente que resiste eso. Dicen que no es. Nuestros hijos deben pasar sus seis horas estudiando. Estudiando y ya se acabó su jornada y casa es para divertirse y jugar y ayudar a la familia. Hay mucho movimiento de eso y al dentro de profesores y también al dentro de personas, papás de familia. Yo conozco varios. El otro aquí es el esencial de lo que es FLEP para muchos es el parte de realmente hacer algo activo, un salón de clases. Eso no es solamente, pues, aula invertida. Eso tiene que ver con Montessori, tiene que ver con muchas otras pedagogías de aplicar. Entonces, el Jonathan Thomas Palmer, que es el famoso de Flipping Physics, él dice que no lo llamamos homework, lo llamamos bookwork. Pero eso también dice que tiene que ser de un libro. Pero como la palabra cargada de homework es un, muchos alumnos lo definen como homework, es hacer actividades. Pero si traducimos y realmente leemos las palabras homework, es cosas que haces en la casa. Pues puede ser lecturas, puede ser ver videos, puede ser hacer actividades o proyectos. No tiene que ser aplicar lo que aprendimos escuchando al maestro o maestro en el salón de clases. Entonces, a veces esas palabras son muy cargadas históricamente y tenemos que cambiar. La interpretación de esas palabras. Por eso unos prefieren evitar las palabras. Permiso. Justamente coincido con Eugenia porque me pasó lo mismo cuando pasé por esa lectura. Perdón si tengo ruido de fondo. Precisamente este autor decía, bueno, no es la tarea o no es el recibir información. En casa y hacer la tarea en la escuela. Sino este cambio de roles, ¿no? Sí. Y que el alumno sea activo, ¿no? Sí. Pero ahí deja como que la definición abierta a todo lo que sea aprendizaje activo. Sí. Entonces, sí, también yo me quedé con la duda esta para esta persona, Brian. ¿Qué es lo específicamente? No estoy viendo. ¿Qué es lo específico de aula invertida? Entonces, si de la forma en que él lo maneja son sinónimos. O sea, es aprendizaje activo y aula invertida quedan así como que sinónimos. Pues sí. En muchos sentidos, sí. Y por eso mucha de la gente que empezaron a aplicar a la invertida hace 15 años resistieron mucho poner un solo definición a la definición de aula invertida. El mismo Flip Learning Network resistieron por mucho tiempo poner un solo definición. Y fue complicado definirlo. Y el día de hoy, si hablas con Brian Bennett o hablas conmigo o hablas con Crystal Kirch o Katie Lanier, cada uno de nosotros vamos a tener un diferente spin en lo que es nuestra definición de lo que es aula invertida. Es muy complejo ahí. Sí. Tienen razón. No hay un solo. No, no los voy a dar un solo definición de aula invertida porque hay mucho. Está, está en cambio. Y en muchos sentidos sí está en cambio porque reconocemos nosotros mismos que cada alumno es diferente. Tienen diferentes maneras de aprender, diferentes conceptos, lo que es aprender. Y tenemos que reaccionar cada uno de alumnos diferente. Y cada salón, sí. Pero sigo en mi creencia que el aprendizaje activo es mucho más rico, pero no descarto la necesidad de recibir información. El alumno tiene que recibir la información de una manera u otra. No puedes solamente llegar al salón de clases sin hacer la lectura, por ejemplo. Y eso salió ayer, Viv, cuando hablamos de, pues si vamos a tener una discusión sobre capítulo 3 y 4 del libro de ficción que estamos usando en nuestra clase, pues no realmente puedes participar si no hiciste la chamba de leer capítulo 3 y 4. Pero llegas así de hacer opiniones sobre algo que ni leíste. Sí, si juntas a tu grupo y lo que hacemos es opinar simplemente, no nos estamos moviendo hacia ningún lado. Necesitamos llevarlos desde el estado en el que están hacia algo más. Sí. Y sí se necesita información. Sí. Y pues eso aplica a lo que es aula invertida o no aula invertida. O sea, tiene que ver con un, tuve en sesión con varios colegas hablando sobre el concepto de diseñar las reglas de nuestra clase y hacerlo interactivo con nuestros alumnos y ponernos de acuerdo a cuáles son las reglas para aprendizaje en nuestro salón. Y tiene mucho que ver con eso también, pero eso ni tiene que ver con aula invertida. Es más sobre respeto entre nosotros como un grupo aprendiendo, ¿no? Sí. Excelente, excelente idea y discusión. Me encanta eso, la verdad. Y es complejo. Hola, Ken. Buenas tardes, Carla. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Excelente. Ya escuchando a todos mis compañeros y lo que estás mencionando, ¿cómo buscar un equilibrio entre la flexibilidad con respecto a que ellos tienen que cumplir como lo acabas de mencionar? Que vengan leídos con el capítulo 3 y el capítulo 4. Sí. Y tener el equilibrio con la flexibilidad cuando estamos en una transición. Es decir, que tenemos un grupo en el cual están acostumbrados al modelo tradicional y estamos aplicando, a lo mejor no al 100% aula invertida, sino como introduciendo el aula invertida. ¿Cómo podemos tener ese equilibrio en ser flexibles y a la vez, pues, que cumplan con las herramientas necesarias para poder aplicar habla invertida? Flexible no es que tú puedes no hacer nada. Es que mucha gente la interpreta así como flexibilidad. Ah, pues, el alumno puede hacer lo que quiere. Y eso no es lo que queremos decir sobre flexibilidad. De hecho, salió la tema ayer y Viviana estaba en la tema ayer. Flexibilidad tiene más que ver con, y depende del contexto. Por ejemplo, yo doy clases de computación y tenemos un libro asignado oficial que definimos como el libro. Y, pues, a nivel sistema, de hecho, lo asignaron. Y, de hecho, está en inglés y algo, eso me hace un poco de ruido que está en inglés porque tengo chicos que no tienen nivel de inglés en primer semestre. Y me dicen, oye, Ken, estoy batallando mucho con ese libro. ¿Puedo usar ese otro libro? Pero, pues, sí, no te voy a obligar que tú uses el libro oficial porque estoy segurísimo que hay unos 200 diferentes libros que son igual de excelentes de cubrir contenido, de hacer ciclos for y while y condiciones if en Python. Y está bien, pásame la liga, lo reviso y, pues, te digo si está bien o no. No, es que no, pero no tengo que ser completamente inflexible. Es decir, ¿sabes qué? No, 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 no. Tú tienes que comprar ese libro porque eso es el libro oficial del curso. Eso es algo que yo puedo hacer para ser más flexible con mis alumnos. O encuentran una secuencia de videos en internet que cubre el mismo contenido que el libro. Me dicen, ¿eso también vale como mi manera de ver el contenido del libro o del libro que normalmente todos están viendo al libro? Pues, sí, está bien. No, no, no hay problema. Obviamente, eso va a lo mejor causar un poco de problema si nuestro quiz o examen está basado en pura memorización estilo, estoy exagerando, en página número 17, dice esa frase y lo tienes memorizado exactamente lo que dice la frase. Pues, obviamente, eso es un mal tipo de pregunta para un quiz, pero nos causa problemas si dependemos mucho en un solo recurso. Entonces, ese tipo de flexibilidad es más que yo lo busco en mi salón de clases. No quiero trabajar y esa es mi manera de flexibilidad. No, es justamente el mismo concepto que tengo de flexibilidad. Sin embargo, bueno, mis materias son algo complicadas. Son matemáticas y física. Entonces, no es así como que un texto literal, sino que realmente tendrían que tener como que preparación de geometría, por ejemplo, que estoy dando geometría. Entonces, para mí sí, sí, me genera así como que un interés de análisis de cómo podría encontrar el equilibrio considerando que apenas les estoy cambiando el chip, el chip de memorizar a realmente construir tu aprendizaje. Básicamente, ahí. Ups, alguien tiene un comentario allí. Yo tuve que correr por la ropa, perdón. Y nadie más lo pensó, entonces yo voy corriendo para rescatar la ropa. Algo que pueda mencionar con cursos de matemáticas, Carla, no sé si tocaste eso ahorita, pero yo he tenido alumnos y de hecho mis propios hijos, o yo cuando fui alumno, y cuando hiciste una solución a un problema en matemáticas, pero no usaste mi estilo de resolver el problema, está mal. Usaste otro estilo que te enseñó tu papá, o te enseñó tu mamá, o te enseñó tu mamá, o tu maestro de un curso anterior, pero no seguiste mi procedimiento de mi estilo de resolver el problema y lo califican mal. Obviamente, podemos hablar de problemas de pedagogía, de maestro a maestro ahí, pero eso es un ejemplo como hasta casi absurdo de ser flexible en ver cómo están aprendiendo nuestros alumnos. De hecho, estoy de acuerdo contigo. Y justamente la primera impresión que genero de mis alumnos es que mis alumnos, la primera impresión que tienen de mí es que no parezco maestra de matemáticas. O sea, no sé cuál es la visión que tienen. No sé, como que a lo mejor no tengo esa personalidad de que lo que yo digo se va a hacer y ya. Algo que salió Carla el otro día, tengo una amiga de egipcia, Mahabali, y ella estaba preguntando sobre cómo evito que mi hija, que creo que tiene unos ocho años, siempre está usando sus dedos para contar. Y eso fue en Twitter. Y créeme, Twitter es mi noticia, hablamos un poco más de Twitter. Pero salió un montón de nuestros colegas que son pedagogas y profesores de matemática y dicen, oye, pues yo tengo mi doctorado en física cuántica y todavía uso mis dedos para contar. Eso no está mal. Pero a veces tenemos mitos de cómo contamos y cómo hacemos las matemáticas y tenemos que ser un poco más abiertos los profesores. Creo que estoy saliendo un poco de lo que es flexibilidad. Pero es importante pensar. Bueno, ya nada más para finalizar, para dar la oportunidad a otros para participar. Yo también considero que en matemáticas hay muchas formas de resolver un problema y es justamente la competencia que quiero que desarrollen. Como yo les digo a mis alumnos, yo no me sé todos los métodos. O sea, no estoy buscando método. Sin embargo, si me aparece uno que tú aplicaste y no lo conozco, lo analizo y si está correcto, adelante. Sí, está bien. Pero es que hay mucho, yo creo que la interpretación de flexibilidad es complicado. Es que no es flexibilidad que, pues en lugar de aprender el contenido de física que tenemos en ese curso, que vas a aprender baile. Pues es que no podemos llegar a tan absurdos niveles. Pero yo creo que, y el otro de mencionar mucho de eso que has siempre batallado cuando voy a dar discursos es, no podemos ser flexibles en todo. Es que hay límites. Yo tengo que entregar calificaciones en ciertas fechas y sorry alumno, te puedo dar un día menos o un día más durante el semestre. Pero cuando llega el último día de semestre, eso es un día duro. Es que no, yo no puedo aceptar tareas después del último día de clases. Porque de hecho es un regla académico en el tecnológico de Monterrey que un profesor ni puede pedir ni recibir tareas después del último día de clases. Entonces, muchos lo hacen, pero es contra el reglamento y yo me pongo un regla súper mega duro hasta que unos alumnos me quejan porque dicen que pues los otros maestros lo aceptan. Pues no, es que el reglamento dice eso y yo voy a cumplir el reglamento y yo tengo opinión que durante periodo de exámenes no debemos estar trabajando en tareas. Debemos estar más enfocados en lo que son los periodos de exámenes. Entonces, hay detalles allí donde yo no soy flexible en unas cosas porque es algo que es muy importante en mi pensamiento con mis alumnos. Muchas gracias, muy enriquecedor. Gracias, Carla. Veo Mara así señalando muchos como diciendo sí o no. ¿Algunas ideas, Mara? ¿Alguien más quiere aportar? Sí, yo. Sí es cierto todo lo que dices. Los muchachos te como que conflictúan entre nosotros porque es que mi profesor otro no hace tal cosa y es que mi profesor. Entonces, lo que yo hago en la primera clase que siempre me presento con ellos, ahorita que estamos pues dando en directo, les explico las reglas del juego. Les digo, estas son las reglas del juego. Como siempre me ven un poco más pequeña porque yo le doy a personas más grandes. Les doy a universidad pero personas mucho más grandes que yo. Siempre pongo mis límites y digo, ok, como dices tú, sí voy a ser flexible pero pues tampoco vas a hacer que... Vas a entregar el trabajo una semana después de que yo ya entregue calificaciones porque no tiene ningún sentido. Entonces, también como que poner esas limitantes. Sí sirve esa parte de tú expresarte y decirle a los alumnos. Y si algo también me ha servido mucho es decirles, no sé, en este método que apenas comenzamos a decirle, sienten que hablo muy rápido o que no les estoy explicando bien o que necesitan más ejemplos o que necesitan más tipo, un tipo de lectura diferente o videos para entender. Pues díganos, o sea, exprésenlo. Pero también le digo lo mismo que la compañera Carla. No piensen que lo que dice un libro o lo que dice un autor es la verdad absoluta. Empiecen a pensar en ustedes. Con toda esta lógica, con toda la investigación que hacen, ¿cuál es su pensamiento? No quiere decir que todo lo que dice la tele o todo lo que dice internet o todo lo que digo yo sea totalmente verdadero. Empiecen a tener su lógica y dicen que soy muy exigente con ellos porque siempre les pido ensayos. Que empiecen a leer y que expresen lo que entienden. Entonces me dicen, es que profa, siempre nos pide ensayos y es muy exigente y que no sé qué. Y les digo, es que en un trabajo nadie te va a decir, ay, es que es bien exigente mi jefe. Es que no. No. Le digo, ahí tú te tienes que ver cómo lo haces, cómo te las ingenias para ser uno de los mejores. Porque es competencia, 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 competencia. Entonces es eso. A mí me ha servido mucho. No sé si te pueda servir eso, Carla. El ponerle las cosas o las reglas del juego y decirle a tus alumnos, así califico yo, no me comparen con otro profesor porque somos totalmente diferentes. Porque sí, se han comparado mucho. A mí me han comparado mucho con muchos profesores y yo. Es que no es lo mismo. O sea, yo no me fui con el otro profesor, ni estudié lo mismo que él, ni tengo la misma pedagogía que él. A lo mejor estudiamos lo mismo, pero mi forma de pensar es diferente a la de él. Entonces, no lo hagan. Eso me ha ayudado mucho. Y créeme que he tenido personas más grandes que yo. Y así como dice Carla, el ponerte el límite de decir, es que yo soy la profesora y tú eres el alumno. Tú vas a aprender de mí como yo también voy a aprender de ti, pero poner mis límites. Sí. Entonces, eso es muy claro. Nada más es su pala. Es un excelente punto. Gracias, Tabata. Muchas gracias, Tabata. Puse una liga ahí de Liquid Syllabus que es por Michelle Pakansky y Brock en el chat. Los que no han empezado su semestre, eso lo mencioné ayer, ella habla sobre un concepto que debemos introducirnos y decir a los alumnos qué es el contenido del curso, cuál es nuestra manera de llamar clases. Y ella sugiere mucho hacerlo antes de llegar al primer día de clases. Y es posible en alguna manera que tienes un listo de correo electrónicos o lo que sea, o nuestros alumnos, antes del primer día de clases, es ponernos en contacto con ellos antes para darles una visión de cuál es tu clase antes de empezar. Porque cuando ya entran primera semana, ya es la locura de demasiadas cosas que hacer, pero la semana antes andan así ansiosos y con mucha energía y muchas ganas de leer lo que a lo mejor tú eres el único profesor o profesor que manda ese correo a ellos, como un grupo. Y ellos dicen, wow, mira, Tabata me contacto antes del semestre. Wow, eso es increíble y da una excelente imagen. Entonces, es una buena liga. El tuit que hice liga es otra persona, pero tiene ahí en su tuit una liga, algo que escribió Michelle sobre Liquid Silves. Me encanta la idea. Yo la he usado con mis alumnos. Eso es muy interesante. Gracias, Tabata, por compartir ahí. ¿Otras ideas de otras personas? Estamos llegando casi a la hora. Herman, lo veo ahí. Estoy, tengo, es que es un grupo grande. En el grupo de inglés, como estaba ahí, vi, solamente llegan unos dos, tres personas. Es más rico, pero no hay más. Saludos desde Santiago de Chile, a todos. Gracias, Germán. Un comentario que creo que este tema de flexibilidad va asociado también a un tema de responsabilidad. Entonces, así como bien dicen, hay que fijar las reglas del juego al inicio muy claro. Mi visión es que el flip requiere responsabilidad de ambas partes. Así como el profesor tiene que adaptar su metodología y acompañarlo, si está ahí, el alumno tiene que asumir que en esta modalidad, la libertad hay que administrarla con responsabilidad. Y no, como algunos dicen, pucha, perdón, es un chilenismo, casi tirado, no sé, no alcancé a leer, no es mi problema. O sea, la responsabilidad sigue siendo el alumno de hacer los deberes que tiene que hacer. Sí. Si son antes de, después de, dentro de, es un tema de metodología, pero la responsabilidad, yo la veo muy asociada a esto de la autonomía tiene que ir con responsabilidad. Y pasa que en Chile, que muchos jóvenes son muy de los derechos, pero poco de los deberes. O sea, exigen mucho que, no, el profesor, tráeme todo, explícame bien, pero cuando uno les pide, ya, cumple con tu parte, no, yo soy de derechos y no de deberes. Entonces, yo creo que hay un juego que hay que administrar muy bien. Sí. Y eso es lo que tiene que ver con la segunda lectura, de qué pasa cuando ellos no hacen su parte, ¿no? Y es, es, a unos profesores que hacen sus primeros intentos de flip, es que, ¿quién lee el capítulo? Y como, pues, pues, nadie. Entonces, voy a dar clase como normal y enseñarles el continuo del capítulo. Es que, no, 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 eso es positive reinforcement. Y luego los hombres dicen, pues, no tenemos que leer el libro, porque si no leemos el libro, nosotros regresamos a darnos clase como siempre. Y, pues, no, la zona de confort y nuestro modo normal. Y, no, tenemos que enforzar. Ah, qué cool, muy bien. Entonces, pues, ya saco el quiz sobre el contenido que todos leyeron, pero no leyeron. Pues, ni modo. Y hay regaño con el palo o convencerlos con la zanahoria de qué hacer. Pero, a lo mejor, no ser tan duro y convencerlos es que te conviene hacer la lectura antes. Porque es mucho más fácil hacer la actividad en clase. Y no te da pena que los otros alumnos le dicen, ¿cómo que no leíste tú? Nosotros sí. Y hacer la motivación que hay una razón que estamos pidiendo ese cambio de orden de actividades. Entonces, eso es bien importante. Algo que quería mencionar antes de olvidar, porque eso llegó a la pregunta de Eugenia cuando entramos. Déjame compartir mi página. Aquí está la página de tu curso. Nada más para navegar. Si no registraron su blog, adelante. Todavía hay gente que registraron su blog y no tienen una entrada. Todavía no está en mi sistema. Pero hay como 60 personas ya registradas y puedes ver sus entradas. Si quieres ver entradas de personas, hay varias maneras de hacerlo. Uno, da clic en entradas recientes y vas a ver entradas de varios colegas. Ahí está. Y si vamos hasta abajo, 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 pues hay más posts, más viejos. Está en orden como por cronológico, inversa. Y si no pones fotos, sale la foto de mi perro. Y la otra pregunta que fue de Eugenia, ¿cómo puedo hacer un comentario de una entrega de otro maestro? Si das clic sobre esa entrega, te va a llevar a la página de Cindy. Pues aquí está Cindy. Saludos a Cindy que está aquí en el salón. Y si estamos leyendo la de Cindy, aquí estoy leyendo. Ya tengo comentarios, dio fuentes. Y aquí puedo poner mi comentario. Entonces, como cualquier comentario, sistemas de comentarios, tengo que poner un comentario. Excelente trabajo. Y tal vez puedes, etcétera. Lo que está poniendo comentario, publicarlo. Lo que va a hacer es que a lo mejor tienes que autenticar con Google o autenticar con un sistema para evitar que gente están mandando spam automatizado al sistema. Pero ahí los invito a dar clic en entregas de diferentes personas. Aquí hay una de Mirna. Lo voy a abrir en otro tab. Y aquí podemos ver la entrada de Mirna. Y igual, al final, puedo poner un comentario ahí en su blog. No todos van a funcionar para comentarios. Porque hay gente que deciden, ¿sabes qué? No quiero relajo de gente anónimos. Están escribiendo algo en mi sitio de web. Y ellos toman decisión de apagar los comentarios. Entonces, es posible que vas a encontrar una entrada de un colega que no puedes poner comentarios. Hay una razón que yo decido cuando das clic en una entrega de una persona. Pues mejor no Mirna otra vez. Déjame ver de Javier. Voy a ver lo de Javier aquí. Yo previero. Ah, excelente. Ahí está comentarios de Marcelo y comentarios de Alejandra en la entrega de Javier. Entonces, eso es lo que quiero ver. Y déjame decir que no voy a ver todo eso porque son un montón de personas y yo no puedo revisar quién está haciendo qué. Y no estoy calificando. Pero quiero mencionar, eso es la idea. Es una comunidad de aprendizaje. Les invito a ver lo que están haciendo las otras personas. Y más aún, si tienen duda de qué puedo hacer yo, pues leen las entregas de otras personas. Y esa es la ventaja enorme de invitar que unos están entregando temprano y otros entreguen más tarde. Y cada uno puede tener el beneficio de uno y otro. El otro que quiero comentar es, por ejemplo, Javier puede dar copy-paste de URL aquí y ir a Twitter. Y mandar un tweet que dice algo como, les invito a ver la entrada de Javier sobre el flexible environment, el ambiente flexible. Se fue mi español flexible del curso de, aquí viene el hashtag de Twitter, openflip, en, y lo puedo poner una liga al post de Javier. Perdón los demás, nada más agarré lo de Javier por al azar. Y si quieren también, si quieren ser, pues interesante, podemos poner un gif flip. Come on, come on, mi internet está, voy a usar esto, muy bien. Entonces, si quieren como llamar la atención a su post, adelante poner un gif o algo así, y lo pongo. El hecho que hice esa hashtag, ups, algo pasó, pues voy a quitar el gif. No sé qué pasó conmigo. El hecho que hicieron con esa hashtag implica, si pones en Twitter, un búsqueda de openflip, aquí puedes ver varios posts que están haciendo nuestros colegas sobre nuestro curso. Y puedes dar cuenta, ah, mira, ahí está Edith, ella está participando, no la estoy siguiendo, la voy a seguir. Y Miguel, creo que ya te estoy siguiendo, muy bien, ya vi tu post. Y están entrando a revisar y compartir sobre el curso. Eso es lo que quiero empezar a ver eso para que unos están aprendiendo cómo usar Twitter. El otro opción que tenemos aquí, aquí mientras estoy enseñando todo mi Facebook. Tenemos un grupo de Flip Learning Network. En el correo que les mandé, ¿dónde está el post? Está el post aquí. Un hilo de conversación sobre semana una del curso Open Flip. Las instrucciones para la semana están en esa liga. Entonces, pues recibí seis likes, pero yo prefiero que hay gente aquí haciendo comentarios, escribiendo sobre eso aquí en la liga. O si quieres, ya hiciste tu entrega, adelante en hacer promoción y invitar a colegas a leer tu entrega. A veces hay gente como, les da pena que estoy llamando atención a mí. Es importante aprender a ser más extrovertidos. Muchos somos introvertidos. De decir, mira, les invito a ver mi post. Por favor, si tienen chance y pueden leerlo y dame unos comentarios y ideas, adelante. Esa es la idea de buscar crecer su comunidad. Si gano algo con ese curso, eso es lo que yo busco más que nada. Mis colegas me dicen que soy un conector. Mi trabajo de lo que para mí es lo más importante es poner gente en contacto con otras personas para que ellos puedan crecer. Eso es algo que siempre busco hacer en mi trabajo. Y eso es lo que estoy buscando con ustedes, que aún nos van a conocer, porque ahí estaba el comentario de Marcela en el post de Javier. A lo mejor luego Javier va a poner un comentario en el post de Marcela. Y ya empiezan a poner nuevas personas que se conocen. A lo mejor ya conocen de ustedes mismos antes de llegar al curso. No sé. Pero esa es parte de la idea del curso, que agarren unos nuevos contactos y personas que quieran verlo. Muy bien. Excelente. Pues Cindy ya se fue. A lo mejor no vio que enseñele su post. Muy bien. Otros comentarios, ideas. Ya llegamos a la hora y poquito, pero yo no tengo prisa. Si alguien tiene que salir adelante en salir, no hay reglas en el salón de clases de Kenan y menos en un curso como esto. Sí, yo quiero preguntar. ¿Por qué no veo mi blog, mis entradas ahí en el curso? Déjame ver, Mara. En el curso. Es posible. Mira, hay gente que me mandaron una liga de Wix y está bien. Pueden publicar su Wix, pero sus entradas no van a llegar porque no funciona Wix. Sí, debe estar ahí, Mara. Sí. Sí. Ya es Mara García, ¿no? Sí. Sí. Te registré, pero es posible. Es que es difícil, es que ya hay 100 entradas y veo que tienes entrada. De hecho, estoy viendo tu blog. Aquí está. Aquí está. Ya estoy viendo. Eso es el tuyo, ¿no? Ajá. Algo que puedes hacer es que el otro que puedes hacer en nuestro sistema es hacer una búsqueda. De hecho, Viviana preguntó eso el otro día. Ajá. Ahí está Miguel Díaz. Y a lo mejor encuentras el tuyo aquí. Yo lo puedo encontrar ahorita con mi otro sistema. Pero otro truco, si tienes una palabra como única o algo más fácil de encontrar por una búsqueda en nuestra página, es posible que puedas encontrar tu liga. Pero si tienes duda o algo, sí, mándame un correo electrónico y decir, Ken, ¿estoy seguro que deben estar apareciendo los míos en tu sistema? Sí. Sí, sin pena. Invítame, porque yo tengo como un vista más administrador y puedo pasar una liga. Para cada autor, de hecho, ahorita les enseño eso. Cada autor o autora, si doy clic sobre su nombre, tienes una página en mi sistema, porque ahí está el URL, es el nombre del curso, author, y de hecho, eso es su login en su propio blog que genera un usuario en mi sistema y todos los posts de esa persona están aquí. Y de hecho, el otro día, no el otro día, hoy en la mañana, no quiero compartir eso porque es nuestra conversación privada, pero ahí está la de Viviana, porque Viviana me preguntó eso también más temprano hoy. Y aquí está otro ejemplo, autor, Viviana, son los posts que hizo Viviana, el post que tengo hasta el momento. Entonces, cada persona que sí publicó, lo que estoy haciendo, mi proceso es, lo pongo en orden para eliminar los duplicados, porque varias personas me tiraron como cinco entregas. Entonces, elimino a los más viejos y buscar más nuevos. Los que publicaran en Wix, no lo estoy incluyendo. No, está bien, no pasa nada, es trabajo mío. Es un proceso manual, entonces a veces tarda un poco tiempo hacerlo. Los que son Wix, no pueden incluir, pero está bien, escriben en su Wix, no hay problema. Vete a Twitter, Facebook y puedes decir, mira, aquí está mi post y pone una liga su post en Wix. Pero no funciona Wix con mi sistema por razones técnicos de la gente de Wix. O alguien me compartió su blog, pero no tiene ninguna entrada hasta ahorita. Entonces, tampoco lo incluí en mi sistema hasta que realmente tiene una entrada. O me compartieron su blog y tiene varias entradas que no tienen nada que ver con nuestro curso y tampoco lo incluí hasta que arreglen ese detalle. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Pero la verdad, si tienen cualquier duda, contáctame y yo lo voy a revisar. Una maestra dijo que no, me está causando mucho, está súper complicado hacerlo y no entiendo cómo hacer un blog. Y me pasó su documento de Word. Cool, está bien. Y realmente buscamos una manera que pueden compartir abiertamente en internet y invitar la retroalimentación de cada uno de ustedes, de la comunidad. Eso es lo más rico. Porque si pasamos, entregamos un archivo, pues solamente una persona puede verlo. Pero hay diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que ya dimos cuenta que Blogger es más fácil que WordPress. En un Google Drive también, si se le dificulta a alguien un Google Drive y lo comparten. Una carpeta de Dropbox o lo que sea. Una manera que puedes invitar que colegas puedan ver su trabajo. Eso es algo que no es flip, pero eso es el espíritu de un curso abierto. Lo que es un aprendizaje abierto que para mí es más core de mi enseñanza ahorita. Es algo que practico con mis alumnos también. Entonces los invito a hacer eso. Y la verdad, sin pena, pregúntame. Y si no escuchan de mí, pregúntame otra vez. Acabo de limpiar mi buzón de correo y la verdad era un desastre la semana pasada. Ya estoy como 30 entregas en un buzón y 20 en el otro, pero era como 500 en uno y 800 en el otro la semana pasada. Entonces acabo de limpiarlo. Pero si no escuchan de mi parte, no es personal, mándame otro mensaje o intenta por otro canal. Por Twitter o por Facebook o algo así. ¿Ok? Pero muchas, muchas gracias por hacer la esfuerza en todo lo que están haciendo. Es un esfuerzo real. No les da pena si no tienen tiempo de terminar la semana 1 en semana 1 y luego lo hacen los 2 en semana 2. Yo soy súper flexible. Yo siempre estoy diciendo que debemos hacer eso. Entonces adelante en hacer lo que puedan. Yo sigo teniendo dudas de si ves mi blog. ¿Sí? A ver, estoy abriendo, Carolina. Porque los míos no tienen tanto formato como los de mis compañeros. Y creo que no aparecen. Yo tengo un caro Gutiérrez. Sí. ¿Por qué me puede pronunciar mi apellido? Tengo varios alumnos Gutiérrez. Ya tengo 25 años en México. Hace 20 años, pues ya no puedo traducir ningún nombre. Sí, está registrado tu blog en mi sistema. Oh, qué nice. Entonces debe estar apareciendo. Sí, sí. Porque lo tengo como verde en mi ojo. Es que tengo un ojo de cálculo aquí. Ok. Es que me mencionaste en la clase pasada que aparecía algo así como algo verde. Pero yo no lo veo. O sea, yo no veo. A mí no me parece. Eso me pasaría aquí. Como un check. Sí, son unos como naranjas, unos verdes, unos como. De hecho, esos que están enamorados me pasaron una liga de blogger. Pero es como vista como ellos. Pero no es la vista real. Si abro esa liga, me manda para ver mi propio blogger y no de ellos. Es que un blogger debe ser más visible como eso. Duarte Arlete82025.blogspot.com. Cualquier liga de blogger es .blogspot.com. Esos que me pasaron como blogger.com. Es su vista de su propio login. Pero yo no puedo ver su blog con eso. Está mala liga. Sí, o otros me pasaron como una liga de Twitter o otros detalles. Pero lo que voy a hacer es, si tengo chance en el fin de semana, yo creo que sí lo voy a hacer. Ya es un poco más manejable porque más que la mitad ya están en verde. Entonces, yo feliz. Vamos muy bien. Y los casos individuales voy a empezar a como contactarlos y darles un poco más de apoyo. Si pudieras ponerle algo, te pedí un happy face o algo así para yo saber que sí, o sea, como que check. Ponle en uno de sus posts una palabra mágica que nadie lo está usando como supercalifragilisticexpialidocious o algo así. Y haz la búsqueda en nuestro sistema y ya te vas a encontrar. ¿Cómo estás? Sí, o pregúntame porque yo tengo otra vista desde el parte administrativo y yo te puedo encontrar en mi blog. Pero no quiero mostrar eso ahorita visualmente para cada persona. Pero pregúntame. Porque en la semana le puse, le puse, le añadí el flip, pero le puse semana zero. Ah, ok. Para ver si ocupaba eso. Ah, ok. Y no sabía. Dije, me voy a esperar para la clase y preguntar. Pero entonces voy a añadir lo de semana uno y ya con confianza en otro, en otra entrada el día de hoy. De hecho. Ok. Y el otro que pueden ver también es que hay, no, eso fue Javier, pero hay esa como nube de etiquetas al lado derecha que creo que alguien le llamó la atención de cómo meter las etiquetas fue la pregunta de Eugenia. Y a veces se pone bonito después porque muchos empiezan a usar más etiquetas y el nube de etiquetas se pone más interesante. Ajá. Sí. Ok. Es todo. Muy bien. Muchas gracias. Pero la verdad, sin pena, pregúntame por correo o mándame un mensaje por Twitter o Facebook o señales de humo o lo que puedan hacer para contactarme. No, es bastante bueno porque contestas muy rápido. Intento, intento. Es importante reconocer que a veces hay como 100 personas aquí en el curso, más mis alumnos y me satura con correos, pero adelante en el mensaje. Tiene su mano arriba, eso fue caro. Francisco, ¿tiene su micrófono abierto? No sé si tienes pregunta, Francisco. Pues nada más confirmar lo mismo que la maestra. Si pudiste verlo desde la semana cero. Francisco, no, es que Francisco, ¿dónde estás? Durán. Ya te mandé por el tweet. Sí, sí, ya lo tengo el tuyo. Hasta que tienes un video ahí, estoy casi seguro. No sé por qué tengo un naranja aquí, pero debe funcionar. Yo creo que fue un error de dedo y pinté el tuyo en naranja y debe ser verde. Pero ahorita tengo una nota para revisar que realmente sí estás en el sistema, sí o no. Pero eso lo hago offline para no poner todos aquí viéndome picar los botones de mi sistema de blogs y registro. Pero ahorita voy a revisar tu caso. Yo recuerdo ver tu video ahí, Francisco. Perdón, aquí en el chat también Marcela dice que ella le pasó a un compañero su liga y cuando el compañero trata de leer lo que ella escribió, le pide que acceda con sus datos de cuenta institucional. Ay, qué raro. ¿Dónde está? Ah, a ver, buenas tardes. Sí. Sí, tal vez hay un malentendido. No, este, es para acceder a la videoconferencia. Ah, ok. A las clases. Ajá, este, en el correo que nos mandaron en la institucional, pues ya ves que ahí aparece en la liga y pues ya está clic a la liga correspondiente, ¿no? A la, a la videoconferencia y, y le pide su cuenta de correo y le pide la contraseña. No, mira, lo que está pasando Marcela es que, es que hay Zoom sesión que la gente lo deja en que ni tienes que hacer un login de Zoom para entrar. Y yo evito eso porque lo que puede pasar es que los niños raros de 4chan entran y empiezan a poner pornografía en, en sesiones de Zoom. Entonces, va a pedir un login password de lo que sea de Zoom. No tiene que ser tu login institucional de Zoom. Puede ser tu personal, puede ser institucional. No hay un, no hay una restricción de cuál cuenta, pero tienes que entrar esas sesiones de Zoom con una cuenta de Zoom. No puedes entrar anónimamente. Eso es lo que puede causar problemas. Ah, ok. Entonces, bueno, que accese con otra cuenta. Sí, cualquier cuenta. No, no, no tiene que ser su institucional. Lo que puede pasar es que, si siempre conecta con una institucional, su navegador sabe eso y puede decir eso. Pero yo lo tengo configurado que cualquier cuenta de Zoom funciona. Pero es para evitar los niños raros que entran y empiezan a poner cosas de anti-gay y pornografía y lo que sea. Entonces, por eso, por protección, nosotros lo restringo que tienen que entrar con una cuenta. Sí. Ok. Muy bien. Y también, si fijaron, yo les mandé las ligas a los dos, inglés o español, porque hay gente más bilingüe y quieren ir a uno u otro. No hay restricción. Pueden llegar a lo que quieran. Muy bien. Ok, gracias. Y el momento que está grabado la grabación, lo pongo ahí en la misma página de la semana uno. Subo los videos. Para los que no pueden llegar. Creo que la de ayer sí ya está, ¿no? No, no está. De hecho, ya está publicado en YouTube, pero tengo que ponerlo en la página de semana uno. Y lo que estamos haciendo ahorita. Ok. Ok. Sí. Y sobre tu blog, yo recuerdo ver tu blog, Marcelo, entonces, yo estoy seguro que está visible el tuyo. Muy bien. ¿Otras dudas, preguntas? Silencio. Muy bien. Excelente. Entonces, yo los invito. El otro que estamos en el grupo de español. Me cuesta, obviamente, porque pues yo busco los contenidos y encuentro en inglés y no me causa problema. Y si encuentro en español, excelente. Pero si alguien encuentra algo útil y dicen, oye, Ken, yo creo que eso es una excelente fuente para el tema de la semana, pues pásamelo. Y yo puedo ponerlo en la página de semana dos o semana tres o semana cuatro. Entonces, si encuentran algo que ustedes piensan que es válido para compartir con todo el grupo, adelante en pasármelo para que yo pueda publicarlo como una de las ligas incluidas. De hecho, varias de esas ligas salieron de alumnos durante el curso. Entonces, empecé a como crecer las ligas de sugeridas para el curso durante las semanas en las versiones pasadas. Y me urge más buscar mejores fuentes en español para los cursos. Entonces, si me pueden ayudar con eso, pues adelante. Nuestra comunidad de aprendizaje. All right. Pues si no hay dudas ahorita, yo voy a desconectar la grabación. Saludos que están viendo a nosotros después en su tele.